5, 4, 3, 2, 1, va 60, izquierda 3, 60 Para izquierda 6, para la izquierda derecha Para izquierda 3, larga, 10 Derecha 6, sigue a 100 Sigue a la izquierda, sigue a la loma Derecha 6, para la izquierda 5, sigue a la 150 Para giro, sigue a la 80 Derecha 5, sigue, sigue a la frente sobre baches Ojo, izquierda 6, y la larga, salto de baches Derecha 6, larga Para izquierda 3, no atajes, 730 Derecha 3, 60 Derecha 4, salto Derecha 3, cierre Derecha 4, salto, no atajes Derecha 6, larga, salto de baches Derecha 6, larga, salto de baches